Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Manejar, bueno aviones no, helicópteros y avionetas y barcos y motos de agua y cosas así, ¿vamos? Estamos en... Ve la chada Aún está de lejos, tío Sí, pero te hace cosquillitas en el culito, en la hierba En fin, bueno, estamos en un mapa que se llama, no me acuerdo cómo, pero es muy grande Es de la workshop Maiton, Maiton State Pues eso Que bien hablo el inglés Madre mía Y nada, estamos en Little Town Y han mejorado bastantes cosas en Antarned últimamente Salen un poquito menos de luz quizás en este mapa por ser de workshop Es un poquito más complicado Pero eso está guay, eso le mete más intriga o más acción o más suspense Vale, aquí hay un cuchillo Se pueden abrir cosas como veis ahora, ¿veis? Vale, tengo un gorro y tengo otro para ti si quieres Pues aquí hay un cuchillo de cocina Toma, te lo traigo Voy a quitarme la tercera persona porque como me tenga que pegar con alguien Ahí está Sí, la tercera persona, toma para ti Mira qué guapa está Maravilloso, solo nos falta ponernos ropa para tener más sitio para guardar cosas Bueno, tengo un cuchillo, como esto me puedo defender un poco Vale, vale, martillo Y una linterna ahí abajo Pírala tú Vale, la cojo Y a ver Ahí hay una tienda de ropa, una tienda de policía 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 y comida Oye, qué suerte Madre mía Oye, pues hemos salido cerquita de una ciudad bastante maja, ¿eh? Sí, sí, es chiquitita de una ciudad, pero tiene un poquito de todo Vale, voy a clothes Vale, yo voy contigo Voy detrás tuya Oye, ¿ve una mochila ahí dentro? Sí, eso me parece... No, es un poncho, es un poncho Vale Ah, sí, una mochila Para mí, hijo de fruta Vale, pues corre Hemos dicho que sale poco luz Y ahora resulta que nos sale un montón de luz En la primera casa que hemos entrado Y en la primera tienda Bueno, un montón tampoco Nos ha salido Bueno, pero ha salido Oye, de las máquinas registradoras salen cosas Sí ¿Le has dado a este ya? Yo le he dado a la otra Ah, pues sí A esa le sigue le he dado Vale, pues, bueno Hemos conseguido Algo de ropis Llevo un poncho Un gorro de caballero Y un bigote mexicano maravilloso Oye, ¿le metemos al poli este o qué? Sí Vamos a meterle Porque si no Esto se puede hacer algo, ¿no? Espérate Voy yo con el martillo Que lo dejo tunear ¡Pero si vas, vete! ¡Que me revienta! ¡Hijo de la ver, no! 87 de vida me ha dejado Bueno, no está mal Oye, veo ahí porras Pistolas Madre mía Estamos en falla Eh, a ver Tengo dos pistolas Ah, no, es una porra No, la porra está afuera, tío Aquí tiene Aquí hay otra pistola, ¿eh? Tú tienes una Pero aquí hay otra Yo tengo una cobra, sí Y yo tengo otra Ahí me la llevo En el uno ¿Y esto qué es? Munición ¿El qué? ¿Y esto por qué no me lo puedo poner? ¿El qué? ¿No te puedes poner? Ah, porque llevo el poncho Eh, y si lo cambio Claro Pues si lo cambia Pues vas a tener Para partir cosas Más espacio No sé si tengo más espacio O no Más o menos Sí Seguro que tienes Más No, más o menos, ¿eh? Bueno, voy a quitar el poncho Y ya está, ¿sabes? Así hago vendas Sí, yo estoy igual, ¿eh? Estoy haciendo aquí Eh, para tener vendas Perfecto Eh, perfecto ¿Has pillado el vestido de policía? ¿Cómo? Aquí hay un entraje de policía para ti Ah, pues no lo he visto Pues píllalo, tío Voy para allá Voy para allá Lo que no tenemos son balas ¿Verdad? Eh... No ¡Ay, va! Hay un prisionero aquí ¿En serio? Sí, se ha muerto Bueno, lo ha matado Pobrecito ¡Oh! Una caja de munición de policía Vale Pero hay que... De munición, ¿eh? Sí Sí Oh, qué guay Vale, voy a ponerme... Vale, vale Pues tengo balas, ¿eh? Maravilloso Macu, me parece que la pizzería está derruida Ah Así que... Bueno, pues la pizzería Entonces no vamos a poder coger comida Pero... Pero hay aquí Vale, ahí hay un supermercado Deduzco que habrá algo de comida Ten cuidado, ¿eh? Te doy yo que los tuneo ¡Guau! El cuchillo mata de dos golpes Joder Comida Y te ha dado comida y todo El zombi, sí Eh, aquí hay otro, ¿eh? Cuidado, cuidado No entras haciendo ruido Bueno, llámame Ah, he sido yo, lo siento Lo siento Nada Muerto Vale, ya está Me has cortado ahí bien el pescuezo Uf, menos mal Eh, aquí hay cosas que es A comida, más comida Algo A eso está bien Lo estamos cogiendo mucha comida Sí, pero está un poco chuchuría Oye, tengo una sartén aquí ¿La quieres? Ah, pues... Eh, zumo de... Joder, macho, te metes en el medio Mmm Zumo de... Vamos a la gasolinera A ver si tenemos suerte Y encontramos Un barril de gasolina O... Un full stand Ah, sí, hay una gasolinera Vale Sí, a ver qué hay, tío Venga, vamos Oye Pues vamos muy bien, ¿eh? Bueno, voy a correr un poquito Por aquí Cuidado que hay mucho zombi aquí, ¿eh? Que hay mucho zombi ahí Sí, pero... A ver, no puedes correr cerca de ellos Vale Tienes que agacharlo Lo que pasa es que son un poco lerdos Pero me acaban de pasar por delante Literalmente de uno Y como voy agachado No me ha visto, ¿sabes? Hombre, claro Es un poco retrasito el zombi Pero bueno ¿Tienes algo ahí? A la derecha y algo Sí, son flares de esas Ah, vale O sea, vengalas ¿Y lo de la izquierda? ¿Qué está tirado? Guinero, tío Eh Hostia Cuidado Madre mía Como maquín caos Si no le doy la cabeza No, 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 no Oye, aquí hay una máquina de dinero Y una de refrescos Que dice missing power source A lo mejor si le enganchamos un... Un generador Un generador Hacemos algo Claro Y con los billetes se pueden hacer vendas ¿Y esto? No sé lo que he cogido Pero he cogido algo Eh, aquí hay algo ¿Qué hay por ahí? Eh, unos pantalones, tío Maravilloso Vale Aquí no hay nada Bueno, pues en la gasolina Tampoco había mucha cosa, ¿eh? No ¿Has pillado la linterna esa? Bueno, tú ya tenías una No, no, no la he pillado ¿Tú tienes una o no? Sí, ¿no? Ya tenía una, sí Y se la puedo poner a mi pistola, ¿no? Eh, sí ¿Era equipándola? ¿Y dándola la V? No Eh, a tu pistola no ¿No? ¿No? Yo creo que no, Sara No sé, me lo he imaginado entonces Puede ser Que me haya confundido con otro juego Sí, yo creo que te estás confundiendo con otro juego Porque Mira, aquí hay otra máquina de estas de refrescos Tengo sed, tío Vale Ahí no hay nada, ¿no? No tiene parte de atrás la La pizzería ni nada Pero bueno No Con nada Continuamos Voy a tomar un fumito de naranja Vale Bueno Vale Ardíner hemos estado en la comisaría de policía también Aquí hay unas escaleras, Macu Voy a subir Mierda ¿Qué ha pasado, tío? No me digas nada que estoy aquí arriba y no puedo bajar Vale Nada, que he llamado a un zombi No, no te preocupes Aquí hay un coche, ¿eh? ¿Dónde? En la pizzería Buah, pero está rotísimo el coche, olvídate No hay nada Nada, nada Es como si no estuviera Desde la pizzería está, vamos ¿Y en la policía no había un coche? Eh, no lo sé Hay un aparcamiento detrás, pero no sé si hay un coche No, fijao Voy a dar por atrás Porque como quiero ir a las casas ahí atrás Que hay una casa grande Voy a... Sí, hay un coche Lo estoy viendo yo ahora mismo, ¿eh? Oh, pues... Desde lejos Igual nos podemos ir de aquí, ¿no? Sí Vamos a ver si tiene gasolina Es otra Acuérdate que aquí... Pero bueno, ahí era gasolina No, no teníamos bidón No No hemos encontrado bidón Ninguno Vale, pero voy a investigar Aquí hay una casa Sí, hay un par de casas, ¿eh? Hay que... Investigarla antes de pirarnos de aquí Creo yo Vale, me voy a acercar al coche Nomás para ver ¡Ah! Pues tiene 21% gasolina, ¿eh? Hostia, pues ya es, ¿eh? Sí, sí, un montón Vamos, que ya podemos utilizar ahí el coche Bien utilizado Un stick de hockey No me interesa No Con mi cuchillo A ver Creo que es feo Necesito un hacha, tío Con tu cuchillo, creo Un hacha de bomberos o algo así Para encontrar un hacha Nos vendría maravillosamente bien, ¿eh? Ya te digo Pero yo me parece que aquí poco bomberos vamos a ver Sí, ¿no? Pero poco Si no lo hemos visto ya ¿Esto qué es? Mira, aquí hay otro chip de hockey En esta casa Y poco más Nada, me voy a comisaría Buah, es que ahí hay una casa muy grande, tío Voy a ver esta casa marrón que hay aquí al fondo No sé dónde estás tú Yo estoy al lado de tuya Pero por la izquierda Vale, ¿ves una casa marrón súper grande? Sí, sí, te veo Un colegio o algo así Voy a entrar a ver si encuentro algo, ¿vale? Y si no, pues podemos pillar el coche E irnos a ver Oye, aquí hay un martillo ¿Te lo cojo? Hay una base militar aquí Sí, píllalo Hay una base militar aquí al lado Ah, pues sería bueno para encontrar armas, ¿eh? No sé si es muy arriesgado o no A estas alturas Pero deberíamos Yo tengo solo una pistola Oh, un cuchillo aquí también Eh, eh, eh Otra pistola, tío ¿En serio? Una Colt, sí No tiene mucha salud Y un rastrillo Maravilloso Bueno, el rastrillo no... Bueno, pero si se me rompe el cuchillo Pues tengo un rastrillo Eso sí, eso sí Bueno Unos huevos al 11%, ¿sabes? Eso te lo comes y te da una salmonellosis que te mueres ¿Eh? Directamente Vamos a ver Eh, ¿puedo partir algo? Sí, el gorro, fuera Eh, tengo un... Ah, es un martillo de los pequeños Tú tenías un martillo de los pequeños ya para mí, ¿verdad? Sí, sí Yo tengo un martillo aquí para ti Vale, pues este lo tiro Porque aparte Está el 14 de... Oye, tío ¿Me cago en...? Tarda un poquito en salir las opciones del menú a veces Pero un poquito, no Un pocaso A veces Se está haciendo de noche, Macu, ¿no? Sí, sí Sí, pero muy, muy de noche Bueno, tampoco He exagerado Eres muy, muy de noche O sea que Parece que de repente Le bajan el día así 10%, 10%, 10% Eh, unos prismáticos Eh, Macu Eso viene muy bien, ¿eh? ¿Qué? Vámonos Venga, estoy aquí al lado tuyo O sea, pero ya Eh... El coche El coche está en comisaría ¿Y dónde está comisaría, tío? ¿Dónde está tu...? Ahí, vale, te veo Oh, qué guay la noche Se ve guay Bueno, se ve poco Se ve... Uh, pero poco, ¿eh? De repente... Uh, pero de repente se ha bajado Madre mía, que le han echado el brillo de este juego, tío Me voy a poner la linterna ¿Sabes? Aquí Para ver algo Mira, hola Cuidado, te van a ver los zombies ¿Dónde está la comisaría, tío? A... A la espalda de este... De este verde Aquí Vale, puedes entrar por aquí ¿Tú todo esto los has abierto? ¿No, no? Sí, sí, sí Todo ese... Esa casa verde está ya limpia Madre mía, tío ¿Dónde está la maldita comisaría? Aquí, aquí Lo que pasa es que hay que dar toda la vuelta Vente por aquí ¿Seguro? Esto es la pizza, ¿no? Ah, no, está aquí de la derecha Vale, vale, vale Sí Vale, ojo Madre mía Voy a entrar por dentro de la comisaría, ¿eh? Sí Será lo mejor Y ahora sal por esa ventana Y ahí está Ah, aquí está Ahí está Vale ¿Estás dentro? Sí Voy a apagar esto Ahí No, no ¿Cómo se encendían las luces? Ahí Ya está Vale, me indicas tú Vamos hacia la zona militar, ¿no? Vale Sí, hemos dicho la zona militar Izquierda o derecha No sé Espérate, espérate Que estoy ampliando esto Vale Tienes que salir hacia la derecha Me acuerdo Hacia esto Donde vamos, donde vamos Perdón Vale, y luego derecha Vale, vale, vale Aquí derecha otra vez A ver si en la zona militar Encontramos algo A ver, si nos enganchamos mucho Tenemos... Yo tengo arma ¿Tú tienes arma? Sí, yo tengo una pistola Vale, pues ya está Una cobra Con 20 Vale, pues... La primera calle que nos encontremos a la derecha Y esa es la base militar ¿Milital? ¿Derecha? Sí, derecha, derecha Traspasado, creo ¿No? No, no, no Todavía queda Esto de aquí ¿Lo ves? Ahí a la derecha ¿Es esto, no? Sí Eh, a ver Ah, no Sí, sí Es eso Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mira Ahí Oh, menos uno Vale, a tomar por... Iba a decir A tomar viento A tomar por culo Puedes decir a tomar por culo Sin ningún... ¡Ah, que frena, hombre! Qué guapo es Cuando vas conduciendo con el coche En tercera persona ¿Lo has visto? Nos vemos ahí Todos guapos Ahí No, no lo he visto Pero puedes bajarte Y ayudarme, eh Ah, vale, voy Si quieres quedarte en el coche Yo no lo entiendo Pero, ok No, yo ya estoy Ya estoy aquí Es que... Buah, el coche nos da la vida Porque nos ilumina aquí Bastante bien, eh Sí Aquí hay un tanque Ven conmigo Sara Hay un mega zombie ahí, eh Hostia Creo que es un mega zombie No lo sé Se ve como muy grande ¡No, no vayas! ¡No vayas! ¡No lo llames! Vale, vale, vale ¿Estás loco? ¿No tenemos armas? Este tío está joya de la cabeza Vale Enfócame a este Que lo quiero matar Te has visto, eh Ya, te digo Enfócame a este Que lo quiero matar Estás sordo Pero si te estoy enfocando ¿Qué coño Me ibas a estar enfocando? Me estabas enfocando ahora ¿Qué es esto? Humo rojo Vale Ah ¿El tanque es utilizable? No, no Vaya mierda Tío, pues para cargarnos a ese Era la clave Ya te digo Aquí hay unos pantalones militares Pues quédate lo es tú Que tú no tienes, ¿no? No Eh, ¿vas a subir aquí arriba? No, que siempre me mato cuando bajo Eh, eh, eh ¿Lo ves? Cuidado Sí Te estoy iluminando ¿Tú ves que te ilumines? Ahora ya no Ahora sí ¡Ah, que viene por mí! Pues ha pasado de mí Como de comer mierda El capullo Ya te digo Le pegas un navaazo Y pasa de ti Y viene por mí Que estamos hablando Directamente Por favor A ver Oh, una gorra militar Vale, bien Eso se puede partir todo Y demás Eh, alambres aquí Para los coches, tío Cable de este Para poner los coches Vale Aquí hay cable ¿Sabes lo que me parece? ¿Los has pillado? No Ahora Ya los pillo yo, Macumper No Ya está Pobre A ver, aquí Agacha, agáchate Agáchate que suena por aquí Eh, ahí hay un helicóptero ¿Será de los que se pueden pillar? Eh... Eh, luz táctica Esto sí que se lo puedo poner a mi pistola ¿No? Sí, eso sí La luz táctica sí Y ahí hay un helicóptero, eh Se lo podemos pillar, eh Creo yo, eh ¿Vas ahora con la luz en la pistola? Sí, tío Mira qué guay Qué guay Yo estoy subiendo aquí arriba A ver si hay algo de equipo aquí arriba Yo voy a matar a este Hijo de la vez, no Qué hostia más me pido Mira, aquí hay Luz táctica también ¡Oh! Pa' ti, tío Claro Eh... Tienes que seleccionar el arma Dale a la T Y es la que te aparece ahí arriba Vale, vale Que no lo veía Ahí hay un helicóptero ¿Esto qué es? Cuidado No lo puedo pillar ¿Qué ha pasado, Macu? Nada, nada Que me creía que me caí Y me mataba Pero no Me ha cogido al final Has pillado escalera, ¿no? Por eso te digo que no me gusta subir ahí, tío Siempre me pasa la maldita misma mierda Ven aquí, zombie Ten cuidado, eh Con el zombie gigante ¿Has entrado en el segundo barracón? En realidad No sé, tío Estoy ahora mismo Sí, porque hay un zombie dentro Detrás del zombie gigante Al lado de un helicóptero ¡Que sí se puede tomar! ¡Macundra! Madre mía ¿Ya tenemos ahí un super-heli? Eh... Sí ¿Pero lo estás arrancando ya? ¿Que me dejas aquí? No, 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 no Estoy viéndolo, tío Estoy esperando por ti, Macumper Porque quiero investigar Es que aquí hay un zombie gigante, tío Ya ¿Eso tiene que soltar una de luz? O a lo mejor no O a lo mejor no Pero es que sin armas buenas Acuérdate Por ejemplo, en el... En el anterior Sería un Turner Con un gigante ese Que nos encontramos ¿Cuánto gastamos de munición? Pues no sé si nos... Vamos Helicóptero Eh... Me subo, ¿vale? Sí, sí Subete, subete Voy contigo ¿Estás? No sueltes la linterna, ¿vale? Porque es la única forma Que tengo de ver algo Vale, vale Pues no la quito No la quito de... A ver, estoy supuestamente arrancando Venga, dale Ahí coge velocidad Estaba cogiendo velocidad, tío Esto va con su calma Vamos Vamos ¡Ay, Dios! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muela! ¡Muela! ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Hostia, Dios mío! ¡Cómo ha girado! ¡Cómo... ¡Ah! ¡Cómo mola esto, tío! Dios mío, qué guapo A ver, voy a poner en tercera persona ¿Ves ahora? Como yo en tercera persona No, a ver, es que... ¡Ay, ay, ay! Que le va al inventario Igual si lo pongo en tercera persona ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira por adelante Como nos vemos ¡Madre mía! ¡Qué miniatura! ¡Miniatura! ¡Madre mía! Eh, tío, estamos subiendo demasiado Hay que bajar Sí, sí ¡Que nos coge la bozana! ¡No! ¡No! ¡No baje! ¿Qué ha pasado? ¡Que se bajen a un solo! ¡Que nos estrellamos! ¡Qué miedo, Macundra! Que está todo controlado, hombre ¡Dios mío! ¿Has visto qué aparcamiento, chaval? ¡Hostia, Dios mío! ¡Qué miedo pasado del corazón! ¿Por qué, tío? Pero si soy una pro Es conduciendo helicópteros ¡Ay! ¡Dios mío! Estoy ahora mismo Con el corazón aquí Tranquilo, Macundra Hombre, es que tienes una cara Yo estoy ahí todo tranquilo Con mi bigote Y mi gorro, ¿sabes? Del palo ¡No pasa nada! 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 ¡No te chugurris! Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos ir? Pues yo iría ahora A una ciudad grande A la de Little Town O esa que está ahí a la izquierda A ver, ¿dónde estamos nosotros? No, Little Town O hemos estado Sí A la... Wellington City O Dayton City Podemos ir a Cornersville Que está aquí al lado ¿No? Vale Que está como a nuestra derecha Vale, espérate La estoy mirando O sea, es aquella Que tenemos ahí abajo, ¿no? Sí, está ahí al lado Está ahí al lado Vale, pues voy a volar el helicóptero Voy a intentar aterrizar ¿Dónde aterrizo ahí? Porque claro, si aterrizo ahí Vale Hay un campo que parece de béisbol O algo así ahí, ¿eh? Ya, Macu Pero los cómics Con el B Bueno, eso van a venir Pero... Le he echado Madre mía Qué guapo el heli Cómo suena Vale, voy a aterrizar aquí Después de este árbol Aquí hay algo, ¿vale? Sí Ese es el campo de béisbol O de... De béisbol Mira, ahí está ¿Sabes? ¿Qué? Que no estrellamos Pero que no vamos a estrellar Pero si soy una perfecta Parcadora de helicópteros, tío Ya te digo Vamos a querer Joder, macho Hemos venido Desde... Voy a verlo con el zoom ¿Dónde estamos, tío? Desde, estamos en... Estamos en... Desde aquí Desde... Desde el base militar Hasta Conersville Y hemos gastado Un 20... Joder, chao Al, un 30% de gasolina Casi un 29 Ya te digo Es que todos chupábamos Como... Eh, un zombie Lo veo, lo veo Le pego Oye, me voy a poner una vendita Para acabar el episodio Por aquí cerca ya, eh Sí, porque... Oh... Porque... ¿Qué ha pasado, mamá? Nada, nada Que yo no me he acordado Me he puesto una venda Y ahora veo... Ostras, tío Tengo hambre, eh Vale Sí, yo también Pero tenemos comida, eh Bueno, tampoco tengo mucha Tenemos que empezar a buscar ya Una zona en la que quedarnos, eh ¿Sabes? Sí, para hacer nuestra caza Y demás Y cogiendo cosas Y lo bueno es que con el helicóptero Podemos ir a donde queramos Sí, podemos... Va a ser todo mucho más rápido A no ser que se joda O a no ser que no encontremos Un bidón de gasolina Para rellenar el helicóptero Que es la otra Mira, aquí hay un laguito Macundra al lado ¿Dónde? A ver En Connersville Ah, verdad Tiene ahí como... Y ese laguito me mola Sí, tiene ahí como una playa Ahí Y ahí estamos a salvo De los malos con el Ellie Pues, tío Yo creo que lo podemos dejar por aquí Vale, perfecto Seguir en el siguiente episodio En tu canal Ver qué aventuras nos pasarán Porque nos pasarán cosircas Tenemos un Ellie ¿Qué más queremos? Primer episodio de un helicóptero ¿Sabes? ¿Quién lo esperaba? Nadie Nadie Nada más nosotros Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Espero de verdad que os haya gustado Y que le deis muchos likes al vídeo Y a la serie Si es así que os ha gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós, Mac Adiós